El municipio de Osorno continúa realizando reuniones entre representantes del comercio local y empresas de distintos servicios básicos con el objetivo de buscar soluciones en conjunto producto de la grave crisis que deben enfrentar derivada de la pandemia que afecta a todo el país. En esta oportunidad, los dirigentes plantearon sus inquietudes al representante de la empresa de gas Abastible para buscar soluciones a sus problemáticas, apoyados por el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien al culminar la reunión destacó que este tipo de reuniones se viene propiciando por el municipio desde hace un tiempo en conjunto con la Cámara de Comercio y otras instituciones para buscar soluciones a sus problemáticas. Es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo, conjuntamente con la Cámara de Comercio y las otras instituciones gastronómicas, a fin de facilitar un poco la situación que tan duramente la están viviendo ellos. Hoy día tocó hablar con las compañías de gas, especialmente Abastible, les planteamos cuál es el tema de las deudas, el tema de lo que viene a futuro, el precio del gas y otros compromisos más que se ven en detalle. El gerente que está representando acá, de una buena disposición, inmediatamente va a ver el tema de los precios para este sector y antes de 15 días vamos a tener una respuesta con respecto al pago de las deudas que están hasta el día de hoy. Yo creo que es un avance importante, bueno por los comerciantes que están trabajando y se les están abriendo algunas puertas para que puedan seguir trabajando sin mayores inconvenientes. Por su parte, Pedro Santander, subgerente de Embasado Zona Sur de Abastible, valoró este tipo de reuniones donde pudieron dialogar con el Gremio del Comercio afectado por la situación de pandemia, comprometiéndose a buscar alternativas de solución a los diversos casos que fueron expuestos. Sí, realmente escuchamos la necesidad y la preocupación de los distintos sectores y el compromiso es finalmente buscar alternativas de solución, de renegociación a algunos casos y de ajustes de precios en distintos rubros. Así que nos llevamos a harto trabajo para buscar la mejor solución a cada rubro. Perfecto, ¿qué es lo que van a trabajar ahora con cada uno? ¿Cómo fue finalmente la decisión que adoptaron? No, realmente la decisión es revisar la situación individual, puntual de cada sector, tanto en el caso de granel medidores, buscar fórmulas de renegociación y en el caso de cilindros envasados, buscar alternativas de mejor precio. Este tipo de reuniones propiciadas por el municipio fueron destacadas por los presentes, como lo señaló Iván Montes, presidente del Comité de Locatarios del Mercado Municipal, quien agregó que, desde hace un tiempo, producto de la imposibilidad de trabajar y no tener los recursos necesarios, la gran mayoría de los locatarios ha sufrido el corte del suministro de gas, algo que pudieron dialogar quedando conformes con los puntos planteados y la disposición de la empresa a buscar soluciones. Bueno, sí, el asunto del gas para nosotros con el mercado municipal es un asunto bastante importante y bastante crítico lo que estamos viviendo porque la verdad las cosas que la empresa que nos provee de este principal elemento para poder trabajar nos cortó a la gran mayoría el suministro. Entonces, nosotros lo que estamos viviendo ahora es la posibilidad de negociar con ellos porque está la instancia en que nosotros no hemos podido trabajar, bueno, por bien sabido, primero que nada, el problema del agua en el mes de julio del año 2019, después vino el estallido social y posteriormente ahora la pandemia, en la cual nosotros más de 450 y algo días no hemos podido trabajar en nuestros locales como en forma normal, razón por la cual tampoco tenemos los medios como poder cancelar una deuda tan abultada como la que tenemos en estos momentos y esa es la razón por la que llamamos al Ejecutivo de Bastible para que él nos pudiera dar las facilidades para poder cancelar esta enorme deuda que tenemos con ellos. Por su parte, la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo de Osorno, quien ha estado junto al municipio liderando estas reuniones, valoró este acercamiento de la empresa con los comerciantes, como lo señaló Pamela Bertín, directora de Asuntos Internacionales de la institución, quien agregó que en esta situación se han visto afectados diversos rubros donde los servicios básicos ha sido un tema fundamental para buscar soluciones ante la grave crisis que afecta a los comerciantes. Sí, mira, yo quiero indicar que efectivamente nosotros llevamos ya bastantes meses y bueno, bastantes años ya desde que refiere al tema del agua, ¿cierto?, la crisis social y ahora el tema de la pandemia, como Cámara de Comercio trabajando con nuestros socios, ¿cierto?, que son de todos los rubros, rubros gastronómicos, comercio, industria, turismo, pero además nosotros nos unimos hace algún tiempo en el mes de noviembre y armamos una agrupación con todas estas agrupaciones que son desde afuera de la Cámara de Comercio y armamos la agrupación de emprendedores unidos de Osorno, que ya está legalizada, ¿cierto?, con el cual ya tenemos algunos avances y algunas cosas ya trabajadas, conversaciones con ministros, ¿cierto?, pero este tema de los servicios básicos es un tema que ya viene afectando desde hace bastante tiempo y es por eso que hoy día en conversaciones junto al alcalde, el alcalde ha tenido muy buena exposición en poder convocar a la empresa privada, ¿cierto?, no solamente en el tema del gas sino que también en el agua, en la luz y hoy día estamos con la primera empresa de servicios básicos de gas y bueno, estamos llegando a conversaciones, acuerdos, dado a la gran demanda que tienen, ¿cierto?, nuestros asociados respecto al consumo, ya especialmente hoy día que en temas de pandemia, ¿cierto?, tienen que atender en terrazas y el consumo es mucho mayor y lo otro también es el consumo del gas a través del tema de la cañería, ¿cierto?, que también va con una deuda que ya viene arrastrándose desde la crisis del agua. Entonces, yo creo que es muy importante este acercamiento del sector público y privado que hoy día se ha dado aquí, ¿cierto?, de alguna manera al conversar, en llegar a acuerdos, en llegar a negociaciones para que de alguna manera nuestra gente pueda tener un respiro especialmente en estos tiempos de pandemia. De esta forma, el municipio de Osorno junto a la Cámara de Comercio y representantes de distintos rubros del comercio local continúa trabajando para apoyar emprendedores y comerciantes que se han visto fuertemente afectados por la pandemia que afecta al país.